Lamentablemente, le guste al señor alcalde o no le guste al señor alcalde. ¿Y por qué estamos los gremios luchando? Los gremios estamos luchando y parece que estuviesen invertidos los roles. Nosotros estamos impactados con esto que está sucediendo y en este momento porque nosotros no podemos, no queremos, no vamos a permitir que se le aumente ya más a la gente que necesita viviendas, a la gente que necesita construcciones en este país. Nos están totalmente separando oferta y demanda. Cuando yo les hablaba de que era usted solamente poder a cinco proyectos, usted cada vez queda con menos posibilidades de adquirir una vivienda. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.